El día de ayer logramos efectivizar una serie de medidas dispuestas por la Fiscalía de Atención Primaria, dos allanamientos en lo que son adyacencias al barrio Primero de Julio de esta ciudad. Bueno, en razón a la bendita modalidad que siempre digo, estafa bajo la modalidad Cuento del Tío, que si bien la estadística de este tipo de hechos es menor, no la podemos combatir, seguimos teniendo casos, la gente sigue creyendo, nuestros adultos mayores siguen cayendo, la mentira. Bueno, este caso particular no fue reciente, y voy a hacer una corrección, este caso suscitó el 22 de junio, en secuencia otro anterior también que había sido perpetrado en esta ciudad y teníamos como avance de la investigación identificado el medio de movilidad utilizado para realizarlo. Muy difícil de establecer autoría, ya que al cometerse con esta particularidad de móvil, no usan patente, los autores van con casco, y bueno, del devenir de la investigación, la semana pasada logramos establecer la identidad de uno de los autores y dar con el motovehículo utilizado. Es así que luego de informar a la Fiscalía se nos autorizaron dos allanamientos y ayer por la mañana pudimos ejecutarlos con resultado positivo. Bueno, en razón a esto logramos la identificación de uno de los autores y ayer esta persona quedó supeditada a la causa y ayer obtuvimos el secuestro del motovehículo y varios indicios para poder avanzar en la investigación. ¿Se sabe si tiene antecedentes la persona? Sí, tiene antecedentes y es gente de la ciudad de Paraná. La vecina, 88 años, no vive sola, vive con la nieta, pero justamente en el momento de recibir el llamado se encontraba sola y bueno, fue embaucada con el Ardid y la despojaron de sus ahorros, una suma importante en moneda extranjera y pesos. Bueno, siempre trato de clarificar que esta modalidad siempre tiene como punto de objeto en el ataque nuestros adultos mayores y saben que justamente es este sector de la sociedad quien sigue utilizando lo que es el teléfono fijo. Hay que tener presente que todavía están en vigencia, siguen utilizando las guías y es de ahí de donde por lo general se suelen sacar los números telefónicos y no es que con precisión van a la casa de Juan Pérez porque saben que tiene una suma importante de dólares. Esta gente que se dedica a delinquir con esta modalidad, prueba, 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 prueba hasta que da con una persona que cae en el Ardid.